hola hola a todos bienvenidos de nuevo un día más al canal bueno chicos chicas recién acabo de llegar a la casa del hospital con la peque vale así que nada me voy a poner las pilas voy a grabar este vídeo largo y obviamente a grabar el vídeo corto para poder vernos luego a las 8 a ver si puedo descansar algo vale y me ponga un poquito la pila bueno ya me he puesto detrás de cámara el producto para la ceja la prebase y me he puesto también el corrector en un párpado voy a pasar la beauty blender vale para ir lo más rapidito posible para ver si hay algún exceso que seguramente habrá y vamos a empezar pues con la paleta hoy vamos a utilizar tanto en el vídeo largo como corto porque una amiguita por ahí por instagram me ha dicho te pido una fetiche te pido un make up vale así que para mi chica vea vamos a hacer este make up vale en el vídeo larguito con el banana fetiche aunque yo lo hubiera puesto banana fetiche en vez de banana fetiche así que nada chicas vamos a hacerle un make up a mi compi que luego lo pueda ver ella porque así la etiqueto porque seguramente que luego tenga que trabajar y luego no le daría lugar a verlo vale entonces siempre intento de hacer las cosas cuando me la vayáis pidiendo aunque sea por el instagram aunque sea por donde sea y nada chicas pues hemos estado en la ciudad médica y le han hecho lo que me he imaginado las cosas vale o sea que ya íbamos cuando estaba allí ya me he quedado que tranquila vale bueno no va a ser muy escandaloso porque ya veis que la paleta es muy escandalosa pero sí chicas me voy a ir pues voy a darle con el selectito vale y chicas sí le ha visto la neuro le ha visto un pasante de los que tienen allí para estudiar vale que se están sacando la carrera entonces pues le han hecho su respectivo examen previos pero no le tienen que hacer ningún o sea pruebas estas simplemente hasta el viernes que la tengo que ver ahora el pediatra porque tiene una cefalea mixta o sea por tensión y migrañosa o sea tiene por ser bajita le pasa como a mí vale tiene una tensión bajita y tiene o sea tiene migraña con cefaleas tensionales tienen que llevar siempre agüita con un poco de azúcar para el colegio y su médica y le han mandado un tratamiento muy diferente al mío con el cual va a ir empezando que es como para para tomar como un tratamiento igual que el mío que se toma todos los días por la noche antes de ir a dormir vale para ver cómo se maneja ella con ese tratamiento entonces pues aquí ya más calma y está sí que me ha recomendado que el el documento de hoy pues en septiembre antes de empezar ya sus clases como empiezan el día 15 y demás pues que me pasé por el instituto para que en el instituto tenga constancia de que ya tiene el tratamiento pero que ella debe de llevar el naproxeno que ella yo le he estado metiendo en el colegio las últimas semanas desde el curso pasado pues hay que seguir mediéndoselo vale para prevenir que que le dé la crisis en el colegio y no tenga que tomar pues sí que le vamos a ir poniendo siguiendo con esa medicación así que nada chicas ya no se le puede descartar lo que tiene lo mismo que yo ya me quedo un poquito más relajada es un peso menos para mi espalda es un estrés menos que yo me llevo porque ya se veía claro que que tenía más o menos lo que yo pero yo quería como que a ciencia cierta con los presincopitos de esas historias pues que me dieran un diagnóstico diagnóstico más claro y después dentro de algunos meses pues sí que seguramente le tengan que probarse pruebas y demás pero ya no sé de qué tipo no sé si le tengan que aceptar o resonancias o de ese tipo vale si no encuentran por cardiología que le han mandado algo diferente bueno le he puesto el celestito vale ahora si le metemos un amarillo vamos a transformar ese azul celestito en verdecito pero voy a limpiar bien la brocha vale porque este huevo de brocha tiene dos pero necesito que sea de difuminar y amplia porque voy con un amarillo bastante clarito para la zona de aquí donde se me va a esconder el pliegue vale porque yo no quiero que se note entonces voy con este amarillo es súper clarito pero si se pasa a verde con el celeste que no se aprecie mucho el cambio vale entonces lo quiero hacer justo aquí no le voy a meter profundidad todavía porque nos queremos que el celeste cambie y me voy justamente con el amarillo en la zona de hundimiento porque ahí donde la profundidad vamos a dar con un toquecito más oscuro ahora sí me voy a ir con este color bueno mejor con este vale mejor que con este porque es como un marrón un poco más tostado y lo bueno que tienen las paletas de Jeffree Star chicas es que son súper inventadas y para que luego este marrón se vea bonito con el celeste voy a ver si podemos difuminarlo es no carga tanto las brochitas ni las esquinas del color sino que después vamos a potenciar todo el parpadito entonces quiero que este marrón pues como que aparezca y desaparezca ¿no? no quiero cargar mucho simplemente hacer un triangulito lo bastante superficial marcadito en la esquina pero simplemente hasta ahí muy poquito lo vamos a subir ¿vale? para que veáis que es el efecto foxy pero sin ser foxy no quiero cargar tanto de producto porque si no se me parcheará toda la zona del celeste y no quiero no quiero no es que se parche es que vamos a perder el celeste y a eso no quiero llegar ¿vale? a que se oculte no se parcheará porque no lo vamos a dejar que se parche pero no quiero perder el celeste porque este celeste es muy bonito pero chicas se aprecia poquito hemos puesto poquito y y ahí es donde vamos a ver si aquí es donde jugamos con esta maquillaje vamos a ver si jugamos un poquito más no mucho chicas no mucho ¿vale? y ahora vamos a ir con la limpieza chicas el vídeo de ayer donde visteis lo de los cajones ¿vale? era el antes y el después porque ya visteis que yo tenía más o menos organizado el cajón pero cuando yo compré lo de los cacharritos me da cuenta luego cuando ya me da cuenta hoy he hecho algún cambio y me da cuenta chicas que 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 me quedaba hueco en donde yo he metido polvitos he puesto bebecream ¿vale? alguna de las bebecream y he cogido el cacharrito chiquito que yo tenía ahí metido que creo que era que yo tenía metido ahí dos polvos los dos polvos de de los translúcidos he metido los los cositas líquidas del chiclan me he dado cuenta que cabía y no topaba con el con el cajón y digo pues mejor así me ahorro tener que comprar uno más que yo pensaba comprar uno más porque la verdad chicas cuando tú quieras hacer algo bien y encima me he dado también cuenta ¿vale? de que donde las bases que tengo delante o sea las de uso al haber metido los tarritos estos si me organizo de una manera bien o un poquito mejor de otro tipo me puedo traer de atrás primer que esté encerrado bueno no cerrado que no lo hayamos usado pero por ejemplo sí que pueda traerme de atrás como me traigo hoy las BB Cream ¿vale? entonces quiero intentar también de traerme bases que tengo allí abiertas para ir gastándolas y pasar para atrás todo lo que esté nuevo o sea o que esté usado de una vez no pero sí que esté cerrado entonces tengo aquí las BB Cream tengo las bases estas que estoy las que estoy mezclando entonces lo que he pensado es voy a quitar los primers del Chiclan que estén sin estrenar como el rosita no puedo porque ya se usó una vez y el verde también y hay unos blancos y el otro está sin abrir pero voy a decidir quitar el blanco que está sin estrenar ¿vale? para intentar de ver cómo caben tres botes de Chiclan en uno base de FIDE entonces para tener ese espacio ahí para meter botes de primer que estén de un solo uso o para traerme bases de maquillaje que estén de un solo uso de ahí detrás para tener un poquito más de espacio aquí y meter un producto que hay que gastar bueno voy a utilizar un color que llame la atención pero que sea satinado así que creo 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 que de los satinados vamos a coger el vitamina P pues para mí es de mis favoritos ¿vale? y es un amarillo súper dorado ¿vale? para que rezarte con todo esto ¿vale? mirar cómo se ve y eso es lo que vamos a ir haciendo los próximos meses chicas ir gastando productos que estén abiertos de una sola vez e ir quitando mercancías ¿por qué? porque de aquí a un par de meses pongamos un par de meses supongamos ¿vale? estoy hablando de suponer quiero pedir por Chicla lo que está sacando nuevo como la base en barra cositas que están haciendo en barra no quiero contar algo que ha pasado pero es que estoy bastante ilusionadita no es que sea algo que me llame poco la atención pero sí porque voy a estar metida bastante en tevitas de novedades pero ya os iré adelantando un poquito más adelante porque no puedo hablar ahora mismo hasta que no se confirme entonces voy a ponerme la base ¿vale? vamos a ir sellando y demás Chicas y cosas que también quiero ir gastando son bases como de este tipo ¿vale? son bastante líquidas y demás así que nada todo lo que sea por ir creando cositas Chicas lo que estamos haciendo ahora de ir creando el vídeo largo y el vídeo corto con este tipo de paletas grandes o con las paletas de Jeffree Star o con las grandes y esas cosas las voy a hacer también ¿vale? con la temática de las que están aquí en el cajón o sea eh voy a ir dándole vidilla no vaya a ser que por manos de la suerte o por manos del demonio me vengan cosas nuevas y la temática que ando haciendo pues se tenga que paralizar por otro vídeo entonces pues así andamos por el momento y este fin de semana chicas bueno este fin de semana y ayer ¿qué me pasó ayer? ayer no me conecto a las ocho chicas porque después de grabar tres vídeos que os subís tres contenidos a las siete de la tarde me empieza a atacar la cabeza con la migraña al punto que tenía ganas de vomitar o sea me estaba dando dura la cabrona me estuvo dando dura me dejó tumba en la cama así que me quedé en la cama cené me acosté rapidito y a las doce y media de la noche yo estaba noqueada con pastillas pero a las diez estaba yo ya más que cenada y casi acostada desde las siete me metí en la cama sin poder apenas levantarme pero yo a las diez ya estaba más que cenada y acostada creo que pronto pronto se me va a acabar también este corrector gracias a Dios cosas que después en el blog de notas voy apuntando ¿vale? cosas que se me gasten o lo que sea al blog de notas ¿por qué? porque tiene muy buena cobertura tiene muy buena pigmentación pero se me gasta chicas el problema se me gasta y no voy a abrir ninguno tengo aquí cuatro ¿vale? para no tocar los que tengo de reserva de chiclán iré gastando los que tengo aquí bueno chicas voy con el polvo translúcido ¿vale? que aquí ya empieza a apretar la calor y eso fue lo que me pasó ayer por eso no me conecté así que nada esperemos que creo que es otro producto que se me va a gastar ya mismo también este del catriz o sea que aquí donde me ve y estoy levantada desde las 7 y 10 de la mañana con dos cafés uno de ida y otro de la huerta cuando he llegado porque el cuerpo me lo pide y no mi cuerpo no puede tirar como para decir aquí estoy yo y no chicas no he desayuno si no si no me hace falta no desayuno así que ahora voy a ver si sellamos con el polvo compacto vale que utilizo el mismo la misma brochita ¿vale? porque la otra que hay aquí es del contorno entonces no me gusta utilizar para la base compacta la del contorno prefiero la del la que barre el polvo suelto el polvo suelto el polvo suelto compacto el polvo translúcido el polvo suelto antes que el polvo antes que la de contorno es del contorno es del contorno que la de contorno es un debate y el polvo suelto el polvo suelto el polvo suelto bueno chicas como adelanté ayer después de hacer lo de los arreglitos de los cacharritos y demás me trae para delante esto hoy no quiero paleta de contorno de rostro así que voy a coger esto si lo sé lo sé que se va a la mano pero hace un polvo bronceador no me importa sacudimos la tela de una toalla vieja wow y no os quiero contar lo que descubrí donde vive mi hermana en un centro comercial de por allá una tiendecita que quiero ver si puedo ir con mi chico para allá voy a esperar a ver si él me lleva porque yo allí decía oh my god espíritu santo librarme de todo mal de poder coger la tarjeta y poder gastar vale porque me metí en un sitio donde yo dije para mí eso era pecado pecado mirar a por donde mirar a chicas yo nada más que veía de W7 oh my god me moría me moría voy a coger el ruborcito este vale es que me encanta me encanta me encanta me encanta no sé por qué pero me gusta de este no me importa ponerme dos kilos mirar tú coges así con unas ansias este es el de W7 el 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 pinch pinch a ver un momentito el pinch me pink me encanta o sea me encanta nenas que mirar que estoy cogiéndole con ansia toma manzanita y es que me gusta es que mirar queda aquí producto y tú dices y si me hago una segunda barridita nena no es como los que a mí me gusta es como con el del chiclán tú te los pones y parece que está dado dos fregotas pero mira este con dos pasadas con tres pasadas mira y tú dices vamos a hacer la gracia vengo de la playa mira vale y yo no suelo ponerme nada en la nariz pero bueno y este iluminador que no vale creo que se llama de nombre Blossom Blossom Glow con la misma del compacto y el polvo trasuerto lo que pasa es que es como rosadito yo no sé mucho del polvito rosa pero es que queda bonito no es que no me guste es que queda bonito queda muy 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 queda muy light queda muy muy bonito queda muy light queda muy no queda feo me gusta chicas me voy para la parte de abajo de los ojitos vale y como hemos puesto celeste pues obviamente abajo pondría celeste vale vale la red vale pero bueno me voy con el puntito lápiz a ver es que parece como que no se ve vale y es según como tú lo apliques este celeste es que tiene la gracia para que se vea el color primero va el toque vale después le pueden hacer el barridito vale pero vamos a Mi lápiz clarito que esta chica no me puede me infartar. Me estaban dando chicas una llamadita, lo que pasa es que yo no las cojo. Gracias por ver el video. Vale. Y chicanme con... ¡Gracias! Y ya chicas por último, ¿vale? Vamos con el estrés fijador. Y nada chicas, pues hasta aquí el video de hoy. Ya sabéis que cualquier cosita, duda, pregunta, consulta, lo que queréis que hagamos en el canal, me lo dejáis ahí en comentarios. Ya también sabéis que os invito a que me sigáis por mis redes sociales. Ya sabéis que también os invito a suscribiros al canal, activar la campanita y todas las notificaciones. Y ya sabéis que nos vemos luego a las 8. Hoy sí o sí nos vemos a las 8. Y bien a las chicas, nos vemos en un próximo video. ¡Chaito!